Son las seis y media y no has llegado, nuestro avión ya tiene que partir. Nunca me sentí tan desgraciada, ahora no me importaría morir. No sé qué ha pasado, anoche todo iba a pie, dijiste que vendrías, que en un día podrías vivir sin mi amor. Dentro de un momento partiremos, este será el peor de mis viajes. No sé si poder recuperarme y actuar en esta gran ciudad. Aún siento tus manos, caricia y piel, siento tu perfume que me quema y me quema hasta enloquecer. Si tú no estás junto a mí, no puedo cantar, no soy feliz. Todo está frío, siento el vacío, loca por ti. Si tú no estás junto a mí, no puedo cantar, no soy feliz. Todo está frío, siento el vacío. Si tú no estás junto a mí, no puedo cantar, no soy feliz. Y poco a poco me vuelvo loca, loca de amor. Si tú no estás junto a mí, no puedo cantar, no soy feliz. Todo está frío, siento el vacío. Todo está frío, sino felicero, está frío.